Cruz Verde rescató el cadáver de un hombre que se encontraba en el fondo de la quebrada de la colonia Dina en San Salvador. Según las autoridades, el cuerpo ya comenzaba a descomponerse y no pudo ser identificado. Recibimos una llamada telefónica anónima de personas que dieron aviso que se encontraba una persona fallecida, por lo que el equipo policial vino a dar una busca. Tiene sus días de estar ahí, pero gracias a los compañeros se logró rescatar. ¿Cuáles son las características que han visto ustedes del cuerpo? Pantalón negro y sin cabello, eso es lo que nosotros pudimos apreciar. Tampoco se logró determinar el tipo de lesión que sufrió la víctima.